¿Qué es la Sostenibilidad Week? Desde Manpower Group estamos celebrando la Sustainability Week, la Semana de la Sostenibilidad. Somos muy conscientes de que la sostenibilidad es esencial para nuestras empresas clientes, para nosotros mismos y para la sociedad en su conjunto. Y entre otros se concreta en la Learnability, la capacidad individual y colectiva que tenemos para aprender y por tanto para tener curiosidad, voluntad de seguir actualizándonos y cada vez estar al día en un mundo tan cambiante, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es la primera de muchas semanas que vamos a celebrar y por lo tanto nos hace mucha ilusión que lo hagáis con vosotros.